como cada semana en estos días centroamérica le mostramos los hechos que estuvieron en los titulares en la región esta semana y le contamos que México enviará seis mil efectivos militares a la frontera con Guatemala y también Guatemala reforzará su sus controles fronterizos en la frontera con México para evitar caravanas de migrantes. Además, le contamos por qué el actual presidente de Guatemala se ha convertido en toda una sensación en las redes sociales, sobre todo en Twitter por sus tweets y además le contamos la polémica que se ha desatado en Panamá por Donald Trump y un contrato ligado a una compañía de él en ese país centroamericano. El detalle de estas informaciones se lo contamos en el Noticias Centroamérica esta semana.